¿Todos habéis visto alguna vez algún robot? ¿A que sí? ¿Sí? ¿Habéis visto robots como esos? ¿Y qué hace? Ayudar a los demás, claro. O sea, que hay robots que hacen cosas buenas. Son los de las pelis, pero también hay robots de verdad. Algunos los tenemos en casa. ¿Qué es un robot? ¿Qué hace un robot que no hace una muñeca? Necesito un voluntario. Ven, acércate aquí. Dile, Nao, escucha. Muy alto. Ahí. Nao, escucha. Levántate. Perfecto, me levanto. Bueno, un aplauso para Dianna. Percepción, decisión, acción. Eso es el robot. ¿Cómo se llaman los robots que vuelan? Los drones. Muy bien. ¿Cómo se hace un robot? Vamos a terminar con un baile a ver lo que aguanta, ¿vale? Gracias por venir y espero que lo hayáis disfrutado mucho. ¡Feliz Navidad! Gracias. 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 ¡Gracias!